Muy bien, estamos identificando los convenios circunstanciales dentro de las oraciones y ahora vamos a ver acá. Dice, quizá llegue temprano a clase. Entendamos que el sujeto es tácito, ¿no? Porque sería yo, ¿no? Sería yo. Entonces, yo primera persona, ¿no? Entonces, acá todo esto sería el predicado. Todo esto de acá sería el predicado. Ah, profe, correcto. Y el sujeto tácito sería yo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, profesor, ya, perfecto, ya, ya lo tengo. Entonces, si acá estamos analizando que todo esto es el predicado, la pregunta sería, ¿y cuál es el núcleo? El núcleo es llegue, 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 llegue. Esto es el núcleo del predicado. Perfecto, profesor. Pero, ¿y luego qué tenemos? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo por allí me hago la pregunta, ¿no es cierto? Si yo por ahí me, yo me hago la pregunta. Por ejemplo, quizá llegue temprano a clase. La pregunta es, quizá es una manifestación, en todo caso, de duda. Entonces, estaríamos hablando de qué, de un complemento circunstancial de duda. Profesor, una pregunta, ¿no es cierto? Pero quizá también es un verbo, perdón, es un adverbio de duda, correcto. Y además, ¿por qué es un adverbio que acompaña al verbo, no? ¿Te das cuenta que complementa el sentido? Sí, ya te he dicho hace un rato que los adverbios y los intrapas anabiales también pueden funcionar, como qué, profesor, como complemento circunstancial, ¿correcto? Ahora, si tú dices, ¿no es cierto?, quizá llegue temprano, temprano, ah, de tiempo, profesor, correcto, complemento circunstancial de tiempo. Si es de tiempo, ¿cuándo?, ¿no es cierto?, más el verbo, ¿no?, ¿cuándo llegue temprano? Entonces, complemento circunstancial de tiempo. Entonces, acá dice, quizá llegue temprano a clase. A clase, ¿qué sería, chicos?, a clase, el lugar, ¿sí o no?, ¿a dónde llegue temprano?, ¿a dónde llegue temprano?, a clase. Entonces, complemento circunstancial, complemento circunstancial de lugar. Ah, profesor, perfecto, perfecto. Entonces, ya voy identificando, siempre que pueda haber un adverbio, o pueda haber un elemento que complementa a través de una pregunta oracional, entonces podemos identificar de esa manera el veredicado, o mejor dicho, el complemento circunstancial. Correcto. Dice, el gerente lo despidió ayer por irresponsable. El gerente lo despidió ayer por irresponsable. Bueno, el sujeto acá también es tácico, ¿no?, el gerente lo despidió ayer por irresponsable. ¿Quién lo despidió ayer por irresponsable, gerente? Todo esto de acá, mejor dicho, todo esto de aquí, ¿no es cierto?, todo esto de aquí sería, de alguna u otra manera, el predicado. Predicado. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, ahora, lo despidió, o sea, tú dices, lo despidió por irresponsable. Este lo, ustedes saben que este lo, como es un artículo neutro, siempre que acompañe, de alguna u otra manera, al verbo, está actuando como pronomio, ¿no?, lo, ¿no es cierto?, entonces, si es lo, objeto directo. Profesor, ¿cuál sería el núcleo allí? El núcleo sería, pues, de alguna u otra manera, despidió, ¿no?, núcleo del predicado. Ah, sí, profesor, tiene razón, núcleo del predicado, despidió. Núcleo del predicado. Profesor, ayer es de tiempo, si o no, claro, entonces, eso es complemento circunstancial de tiempo. Y, profesor, ¿por irresponsable no es el motivo, la causa, la razón? Claro que sí. Sí, entonces, hoy el responsable sería complemento, complemento circunstancial de causa. ¿Te das cuenta? Profesor, ya me di cuenta. A veces, por identificar el adverbio, por la preposición, puede identificar también el complemento circunstancial. Correcto, eso también es importante determinarlo. Mira, dice, Manuel llegará con tus hermanos. Manuel llegará con tus hermanos. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque acá, el gerente es quien realiza la acción, ¿no? Entonces, es el sujeto. Por ejemplo, acá, Manuel llegará con tus hermanos. Manuel llegará con sus hermanos. ¿Quién llegará con tus hermanos? Manuel. O sea que esto es sujeto, y esto de acá sería predicado. Sujeto, predicado. Correcto. Ah, profesor. Llegará, entonces, inmediatamente, yo sé que llegará, sería el núcleo predicado. Correcto. Llegará a ser el núcleo predicado. Y con tus hermanos, con tus hermanos. Mira, mira. Con tus hermanos. Sería de compañía, si es lo claro. Entonces, acá es complemento circunstancial de compañía. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, excelente. Ya voy entendiendo el ritmo, ¿no es cierto? Ya sabes que tienes que hacer las preguntas correspondientes para identificar los complementos circunstanciales. ¿Correcto? Pero ya te había dicho yo que los complementos circunstanciales también se pueden delimitar a través de qué, profesor? A través de los adverbios. Por eso, en la primera pregunta, me dicen, completa el siguiente cuadro con adverbios. Por ejemplo, si tengo de lugar aquí, otro adverbio sería de lugar allí. Otro adverbio de lugar sería acá. ¿No es cierto? Acá. Otro adverbio de lugar sería allá. Otro adverbio de lugar sería abajo. Arriba también. Profesor, complementos circunstanciales de cantidad. Tenemos mucho. Tenemos también más. Por ejemplo, también tenemos menos. Ah, profesor. También encontramos aquí en poco. También encontramos bastante. Ahí está. Ah, profe, excelente. Por ejemplo, de tiempo. Encontramos, por ejemplo, luego. ¿No es cierto? Luego. Encontramos, por ejemplo, ahora. Encontramos antes. Encontramos después. ¿Se da cuenta? En modo profesor, en modo encontramos bien. Encontramos mal. ¿Qué más encontramos en un modo, profesor? Encontramos espacio. Encontramos deprisa. Ah, profesor. Adverbios con los cuales podemos identificar los complementos circunstanciales. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, en afirmación, profesor, tenemos sí, que es el más conocido. Claro. Pero también podría ser también. También podría ser claro. Ahí está. De negación. No, profesor, es el más conocido. Claro. Pero también podemos encontrar jamás. Jamás. Encontramos nada también. Ahí está. Y de duda, quizá, profesor. Y es el complemento circunstancial de duda. Correcto. Pero también podemos encontrarle tal vez. Tal vez. También podemos encontrar, por ejemplo, probablemente. Ah, profesor, excelente. Entonces, a partir de esos adverbios podemos identificar los complementos circunstanciales. Correcto. Miren, por acá me dicen lo siguiente. Crea complementos circunstanciales en las siguientes oraciones. Dice, realizó una buena instalación el joven electricista. Por ejemplo, podría ser, si es complemento circunstancial de tiempo, sería, por ejemplo, si es de tiempo, sería, ahora, ahora, realizó, ¿no es cierto?, una buena instalación el joven electricista. Complemento circunstancial de modo, dice, una extraña nave volaba, volaba, por ejemplo, una extraña nave volaba muy, muy debajo, por ejemplo, ¿no? Muy debajo, o volaba muy raro, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Complemento circunstancial de tiempo. El profesor Carlos observa complemento circunstancial de modo. A ver, por ejemplo, por ejemplo, hoy el profesor Carlos observa, por ejemplo, observa muy bien, por ejemplo, el debajo, ¿no? Complemento circunstancial, por ejemplo, de tiempo, de lugar. Los peruanos festejaron de modo y de causa, ¿no? Por ejemplo, de tiempo. Este 28 de julio, ¿no es cierto?, complemento circunstancial, en el parque de la exposición, ¿correcto?, si considera igual, los peruanos festejaron con mucho entusiasmo, por ejemplo, modo, la independencia del Perú, causa, ¿no?, a eso. Y ya tú haces la número cuatro, ¿no? Y se reconocen los complementos circunstanciales en las siguientes oraciones y clasifican los. A ver, la casa del guardia está en lo alto de la montaña. Entonces, es complemento circunstancial del guardia, ¿correcto? El sofá rojo vale mucho dinero. Ya, vale mucho dinero, entonces es complemento circunstancial de candidato. Las blancas colinas anuncian la llegada del invierno en esta región. Anuncia la llegada del invierno en esta región. Entonces, es complemento circunstancial, ¿no es cierto?, la llegada del invierno. Entonces, es complemento circunstancial, ¿no?, de tiempo, ¿no?, ahí está. Dice, todos los muñecos de trapo no gustan. Todos los muñecos de trapo no gustan. Complemento circunstancial de negación. Ahí está. Dice, las negras golondrinas volaban por encima de los altos tejados. Las negras golondrinas volaban por encima de los altos tejados. Volaban por encima. Entonces, eso es complemento circunstancial, ¿no es cierto?, complemento circunstancial de alguna manera de... Así es por encima, por lo menos circunstancial de medio, ¿no?, por encima. ¿No es cierto?, por encima. Entonces, ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ah, pero dice acá, por encima de los altos tejados. Ah, no es del lugar, por encima de los altos tejados. El lugar. En el restaurante pedimos un vaso con agua. En el restaurante pedimos un vaso con agua. Ahí es el complemento circunstancial de contenido, ¿no es cierto?, de contenido con agua. Vimos a Carlos muy preocupado por sus calificaciones. Por sus calificaciones sería de causa, ¿no? Y tú vas completando. Es decir, crea oraciones, inventa cinco oraciones, ¿no? Completes las oraciones con un objeto indirecto, ya saben, ¿no? Y después, tú usas el objeto indirecto por un pronombre que corresponda anotándolo con el paréntesis. Y bueno, eso también tú lo puedes hacer. Y luego, analizas sintácticamente las siguientes oraciones también. Yo creo que lo puedes hacer. Identificando el predicado, el núcleo, el objeto directo y directo y los circunstanciales. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Yo les agradezco por la atención prestada. Ya sabes que ante cualquier duda o consulta o pregunta, me puedes realizar las preguntas que tú creas convenientes. Y ya nos vemos, entonces, la próxima semana en otra edición más del curso de lenguaje. Cuídense, chicos. Chau, chau. Nos vemos.